Sean todos bienvenidos a la celebración de esta Santa Eucaristía. En la liturgia de hoy, el encuentro de Jesús con sus discípulos manifiesta una de las apariciones más importantes del Señor. Después de su resurrección, arreglarse y decirles, reciban el Espíritu Santo y la fe de los discípulos se transformó como más fuerza. Los invito a apagar sus celulares o ponerlos en silencio. Dispongamos nuestros corazones y con alegría pascual recibimos a nuestro sacerdote celebrante Padre Danilo y sus acompañantes. Lo hacemos con nuestro Ministerio de Música Getsemaní. ¡Gracias! 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 y te despojaste de todo para vivir al mundo. Señor, aún no he logrado mi conversión. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Señor, tú que siempre nos escuchas, Cristo te tiempas. Señor Jesús, tú que eres vida y resurrección nuestra, perdona nuestros ojos que no ven las obras que haces en nosotros. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor que enviadas. Dios Padre, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdonados por Dios, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cantemos con alegría. ¡Gracias! 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 Que quitas el pecado, que quitas el pecado, te pierdas el mundo, te pierdas el mundo, te pierdas el mundo, te pierdas el amor a Dios. Que quitas el pecado, que quitas el pecado, te pierdas el mundo, 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 te pierdas el mundo No, 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 no. ¡A Dios se muera lo que sea! ¡Gloria! Oremos. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales revivas la fe del pueblo santo. Señor, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos, homenación. Hermanos, en la primera lectura de los Hechos del Apóstol, el Señor nos describe la admirable y primitiva comunidad cristiana, donde todos están unidos en el amor y la ayuda mutua. Escuchemos con atención esta palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús, y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas, las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Gracias al Señor, porque es bueno, porque tenemos tu amor. Dén gracias al Señor porque es eterno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Dén gracias al Señor porque es eterno, porque es eterno su amor. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Dén gracias al Señor porque es eterno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra colar. Esto ha sido hecho por el Señor, y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Dén gracias al Señor porque es eterno, porque es eterno su amor. Dén gracias al Señor porque es eterno, porque es eterno su amor. En la segunda lectura de la primera carta de San Juan, Dios nos dice que los mandamientos de Dios no son una carga pesada, porque Él que ha nacido de Dios vence al mundo. Hermanos, escuchemos con atención esta segunda lectura. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y el que ama al Padre, ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios, es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Porque el que ama al Padre, no son una carga pesada, porque el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y la victoria que triunfa sobre el amor, sobre el mundo, es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús, Jesucristo, vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te lo amamos, Señor. Y el Espíritu de que Dios es el Hijo de Dios, y el Espíritu de que Dios es el Hijo de Dios.